Ja-oh, 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 ja-oh Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar Esta noche, todo lo que quiero es bailar Solo espero, que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Ja-oh, 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 ja-oh Tengo el ritmo, y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero, que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando Enloquece, rey, 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 rey Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego, la locura de tu amor Tengo el ritmo, y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, yo te quiero Si no tienes miedo, tú verás Que la noche arderá Bailando, cantando Enloqueces, rey, 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 rey Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby Esto es la ocasión, tengo listo el corazón ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón desde el día en que viví Eso, eso Amo, amor Tienes mi corazón De emoción Tienes mi corazón No me sentir nunca mejor Ven hoy por favor El destino ya no son Dios Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas de esperar Contigo quiero estar De tuya nada más Solamente tú Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo 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 Me queda el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faldan pantalones Este amor no me permite estar en fiel Porque esta me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para irme Mi ruta ciega, sordo, muda, cuerpo, exhalte, pesadilla Es todo lo que he sido, por ti me he convertido En una cosa que no hace otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Ya 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 Descontrolada, tú te descuento y no mereces nada Se me ha vuelto la cabeza unido, no ves solamente que tú tienes estilo Y no me escuchas, lo que te digo, mira que es lo que vas a estar contigo Si vinieras por mí, correría hacia ti, abriría mis brazos desde el suelo terfín Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Y contra la pared te apachuraría bien, estamparía mis manos al derecho y revés Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Me compré un perro para olvidarte, me corté el pelo y no fui a buscarte En ninguna parte, qué sé yo encontrarte y así sucedió Pero el invierno ya pasó y desesperada por ti voy Mira tu mensaje, no fuiste de viaje, no sigues pensando en mí Si vinieras por mí, correría hacia ti, abriría mis brazos desde el suelo terfín Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Y contra la pared te apachuraría bien, estamparía mis manos al derecho y revés Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Si vinieras por mí Si vinieras por mí, correría hacia ti, abriría mis brazos desde el suelo terfín Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Y contra la pared te apachuraría bien, estamparía mis manos al derecho y revés Mordería tu piel, la untaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mí Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Yo apareceré por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más a caso Y yo que tanto me decían Que no me comerías Que eras mi destrucción Y siempre yo tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más a caso Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mí Y hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mí Y hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos 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 Tu química con mi piel Me hace carga positiva Tu química con mi piel Me hace carga positiva Y cuando me acerco a ti Hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal Mi cuerpo en azúcar Tu boca tiene la sal Mi cuerpo en azúcar Y mi corazón está Busca que te busca Y mi corazón está Busca que te busca Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Pensaré Si que de alguna manera Pensaré Si que de alguna manera Para que te fiques en mí Y entonces me quieras Para que te fiques en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Si a ti te gusta morder El mango bien madurito Ven mírame a mí Tengo colorcito Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Si en la vida hay que escoger Por muchos caminos Escógeme a mí Eso yo te pido Escógeme a mí Eso yo te pido Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver A estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver No sé cuánto tiempo pasó Pero apenas comenzó Toda mi alma le dio Solo el amor Solo el amor que me hace sentir Mejorar mis pensamientos Y me llevo junto a ti El cielo entero Nos abrazaba Y un aguacero No es el que acaba Solo en tus besos Podía respirar Era mágico aquel lugar Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver A estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez Quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños Quiero volver a estar contigo en mis sueños Quiero volver a estar contigo en mis sueños Tanta renalina Sube a mi cabeza Miro como balas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo Vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco Y me desespera Y es que tu cintura Me sugi locura Me vas atrapando Me vas elevando Y es que estoy en tu cuerpo, nena Me respira vida, nena Y es que tienes todo Y en esta vida va a gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito, salón Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Regálame este hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila Y síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando Tu ritmo se ve, mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un cajo sagrado Y es que tu cintura Recibe esta luna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que estoy en tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo En esta vida va a gozar Baila que ritmo te sobra Báilate, báilame Acércate un poquito, salón Baila que ritmo te sobra Bailate, báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Ay, ay, ay Salome Ay, ay, ay Salome Eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay�ene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!